Hola, ¿qué tal mi gente? Soy el Jeffrey Zucantalindo. Y la delincuencia ahora tocó cerca de nuestras familias. Nuestro primo Sandy Manuel saliendo de un concierto, uno de esos aprensivos. Nos agarraron, nos secuestraron, le dieron muchísimos golpes. La verdad que la delincuencia está en Santo Domingo, que no se puede aguantar. Yo entiendo que la policía sabe lo que tiene que hacer. Tienen que hacer su trabajo, pero ¿cómo van a hacer su trabajo si la policía peor pagada del mundo es la nuestra? Tenemos que sacar a los delincuentes de la calle. Así es que, lamentable suceso, lo de Sandy Manuel, el elegido de la bachata. Estamos muy apenados, muy consternados de estar en el hospital en este momento. Esperamos que se esclarezca. Un llamado al jefe de la policía que haga una investigación profunda sobre este caso. ¡Suscríbete al canal!